El viernes pasado estuvimos en Mendoza, todas las filiales de CGT de la provincia, también vinieron desde la CGT de San Juan, CGT de San Luis, General Roca y Bariloche. Y ahí coincidimos todos que se va a tomar la medida de hacer un paro el día 6 sin movilización. Por lo tanto no va a haber movilización, desde CGT de San Rafael vamos a estar en el kilómetro 0 entregando un volante con los puntos que creemos que hay que modificar urgente entregándoselo a la gente que vaya circulando como para explicarle cuál es el motivo del paro. Se decidieron marchar porque en la reunión de CGT de Mendoza también vino el Secretario General de CGT Nacional, DAER. Y un poco como que se toma un momento de reflexión, poder estar en familia y poder decir también a nuestros hijos, a nuestros vecinos, con la gente que podamos estar, para explicar un poco las problemáticas que estamos teniendo hoy en el país. Yo creo que este es el inicio de un reclamo que no termina acá. Es decir, simplemente cuando vemos la marcha del 1A decimos que toda persona tiene derecho a poder marchar. Nosotros también decimos que el SAI-A es una marcha en defensa de la democracia. Esto no se trata de hacer un paro para desestabilizar al gobierno y nada por el estilo. Ojalá el gobierno con estas medidas le sirva para tomar un poco de conciencia y decir en qué nos estamos equivocando, pongámoslos a dialogar con las personas que tengamos que dialogar y veamos cómo podemos sacar esto adelante. Creo que con cada una de las problemáticas que está pasando, esto es lo que queremos decir. Que los trabajadores tienen que tomar también decisiones y estar a la par del gobierno, no enfrente. A la par del gobierno diciendo en esto se están equivocando y estamos perjudicando a la gente.